¿Sabías que Paul Geidel, conocido por tener una de las condenas más largas en la historia de Estados Unidos, pasó 68 años tras las rejas? En 1964, a los 17 años, fue condenado por un as... en Nueva York. Su liberación finalmente llegó en 1980, convirtiéndose en uno de los periodos de encarcelamiento más extensos. La historia de Geidel destaca las complejidades del sistema judicial y sus reformas a lo largo de las décadas. ¿Cómo un adolescente condenado pudo reintegrarse a una sociedad cambiada tras tantos años? Déjame un like y suscríbete para ver más casos como...